El Segundo Libro de Nefi, Capítulo 22 En los días del milenio, todos los hombres alabarán al Señor. Él morará entre ellos. Comparece con Isaías 12, aproximadamente 559-545 a.C. Y dirás en aquel día, Te alabaré, oh Señor, aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción, y también ha llegado a ser salvación para mí. Por tanto, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Y en aquel día dirás, alabad al Señor, aclamad su nombre, sus obras pregonad entre el pueblo, declarad que su nombre es ensalzado. Cantad al Señor, porque Él ha hecho cosas admirables. Esto es sabido por toda la tierra. Da voces, y canta, oh moradora de Sion, porque grande es el Santo de Israel en medio de ti.